Tras casi dos años de guerra y con la nueva movilización republicana de reclutas con 18 años, podemos apreciar un aumento del hambre en este bando. La gente salía de las ciudades buscando comida, los alimentos más básicos se racionaban y el estraperlo iba en aumento. Se comentaba con tono burlesco, quizá un tanto optimista sobre la situación militar de los sublevados, que Franco no entraba en Madrid o Barcelona por no hacerse cargo de estas familias hambrientas. A las dos y media de la tarde del Viernes Santo, los primeros requetes llegan a la playa de Vilaroz. El coronel Camilo Alonso Vega hace la señal de la cruz a su llegada al Mediterráneo. Se meten en el mar vestidos, con sus mochilas, sus fusiles, sus banderas y sus crucifijos, desechando lanzarse sobre Cataluña por temor a una posible internacionalización del conflicto. Y comienza la campaña sobre Levante, teniendo como objetivo principal Valencia. Después de cortar el territorio republicano en dos, las tropas de Cataluña quedaron desorganizadas. Sin embargo, la decisión de Franco fue avanzar hacia Valencia con dos cuerpos de ejército, uno de Varela y otro de Aranda. Encontramos un número cercano a los 125.000 hombres en ambos bandos que se batirían por la región montañosa y campestre del Maestrazgo reforzada por la línea XYZ. Esta línea defensiva se construyó urgentemente para defender Valencia de un posible ataque desde el norte por la costa o desde Teruel al oeste. El planteamiento de esta línea era una defensa en profundidad o elástica, el opuesto de la defensa estática que podríamos ver en el propio cinturón de hierro de Bilbao. La defensa en profundidad se aplicó en esta línea con trincheras, casamatas, blocaos y alambre de espino, aprovechando las formas del terreno. Probablemente fuera una decisión acertada teniendo en cuenta la amplia superioridad aérea y artillera del bando nacional que hubiera concentrado sus fuegos en una línea estática tradicional y una vez rota no habría oposición hasta Valencia. La situación en el bando nacional tras la batalla de Aragón era mucho mejor que unos meses atrás cuando tuvieron que recuperar Teruel en condiciones infrahumanas y las declaraciones oficiales anunciaban que la guerra terminaría pronto. Con esta situación, los nacionales tenían en esta ofensiva objetivos de máximos, con la vista puesta en un avance rápido sobre el maestrazgo para culminar en Valencia, donde los republicanos recibían los cargamentos de armas. La república acababa de recibir cañones antiaéreos y aviones cuando el 23 de abril dio comienzo la operación, pero en cuanto se abrió la primera brecha, una tormenta obligó la detención del ataque el día 27. Tras estos primeros contactos en los que no se consiguió ningún resultado y en medio de una campaña de prensa contra los partidarios de negociar la paz con la república, se mostró cierta desconfianza respecto a la decisión de atacar Valencia en vez de Barcelona. A principios de mayo hubo una lucha por tomar las trincheras apostadas en la Sierra de Espadán, que además de aprovechar el terreno, tenían una cobertura artillera, pero frente a la esperable desmoralización, los republicanos defendieron sus líneas con determinación, imponiendo un alto coste a cada ataque. Tras un mes cayó Lucena del Cid, y mientras en la Sociedad de Naciones se presionaba para la retirada de los voluntarios italianos, continuaron el avance hacia el sur los dos cuerpos de ejército con una unidad móvil que bajo el mando de García Baliño reforzaría los flancos. En el aire, mientras la república contaba con un nuevo modelo mejorado del Mosca, al que con infinita creatividad denominaron Super Mosca, recibieron 40 cazas estadounidenses remitidos por Francia. Del otro lado, la Legión Cóndor apuraba sus reservas. Ya tras un mes y medio de ofensiva cayó Castellón el 14 de junio con un puerto que aliviaría la logística y Villarreal el día 15. Unos 80 kilómetros quedaban para llegar a Valencia, cuando la ofensiva quedó frenada sin alcanzar Sagunto. Los nacionales capturan más prisioneros de los que realmente pueden atender. Están preparados para dar el último asalto, entrar en Sagunto y llegar a Valencia. El 13 de julio se inicia la ofensiva con un fuerte bombardeo artillero y aéreo como preámbulo de la última fase, el asalto para llegar a Segorbe y Sagunto. Tras un parón de dos semanas, encontramos que, debido al desgaste acumulado de casi un mes de avances con grandes pérdidas, se creó el nuevo cuerpo de ejército de Turia, al mando del general Solchaga, además del refuerzo de tres divisiones del CTV y un renovado apoyo aéreo, ya que la Legión Cóndor se había retirado tras agotar completamente sus reservas. La superioridad aérea cayó, ahora sí, del bando atacante, lo cual facilitó la ofensiva general lanzada el 5 de julio con un objetivo más limitado. La línea Segorbe-Sagunto. El general García Baliño avanzó desde Castellón teniendo poco éxito. Varela y Berti, junto a Solchaga, lo hicieron desde Teruel, donde los blindados italianos consiguieron avanzar hasta Mora de Rubielos. Allí se frenó el avance. Tras la caída de esta localidad, continuaron hacia Sarrión encontrando más fortificaciones. Después de una batalla dura, el Frente Republicano parecía derrumbarse y una cuña de 30 kilómetros amenazaba Valencia. Pero tras un difícil avance entre las montañas, aún quedaba la defensa principal, la línea XYZ. La nueva línea detuvo en seco el avance acelerado de los sublevados, que comenzaron a bombardear intensamente las trincheras enemigas obteniendo resultados nulos. Las trincheras se encontraban ocultas a la aviación y comunicadas entre sí. Los defensores ya acumulaban 8 cuerpos de ejército, con dos defendiendo la línea al mando de los dos coroneles que lograron aguantar el asalto a Madrid hacía ya 20 meses. A pesar de la superioridad aérea y artillera de los atacantes, a finales de julio tuvieron grandes bajas intentando tomar las trincheras. Trincheras que a pesar de ser conquistadas, la defensa en profundidad hacía inútil un pequeño avance puntual. A pesar de encontrarse a 40 kilómetros de Valencia, los avances iban a menos hasta casi extinguirse, cuando llegó una noticia que acabó por sepultar la ofensiva. Las tropas republicanas cruzaban el Ebro desde Cataluña. A las puertas de Sagunto y con Valencia, a pocos kilómetros del horizonte, se suspende el avance nacional. El ejército republicano ha cruzado el río Ebro hasta la orilla franquista. La ofensiva se podría considerar fracasada, puesto que el ratio de 20.000 bajas a 5.000 tampoco se puede justificar con alguna victoria, siendo que el objetivo estratégico era Valencia y un objetivo intermedio, Sagunto, pero ni siquiera lograron romper las líneas defensivas.